Vale, tenemos un programa de televisión, ¿no? Y no funciona. Bien, tenemos tres opciones. A, darle otra oportunidad. B, cambiarlo a otra franja horaria. O C, cargarnos el programa y que le den por saco. ¿Qué? ¡C, la B, la B, la B, la C! ¡Toma ya! Como mola ser directivos de televisión. A ver, a ver, otro problema. La representadora del concurso del Llama y Gana se ha hecho mayor y no gusta a la audiencia, ¿vale? Vale. A, le damos otro programa más a corte de su edad. Vale. B, le pagamos una operación de estética. O C, la echamos y que le den por saco. La echamos y que le den por saco. ¡Toma! Pues esto es la bomba, ¿eh? Esto es la bomba. Bueno, ¿qué vamos a comer o qué? Oye, que no lo hemos ganado, ¿eh? Sí, no lo hemos ganado. Vamos a ver un momentito. A ver, María José, por favor, entre en mi despacho, por favor. ¿Sí, señor Sánchez? Sí, María José, bonita. A ver, diles a los de tres de tarde que están despedidos. Y a la del Llama y Gana que también, que a casa. Muy bien, señor Sánchez. Perfecto. Por cierto, ha llegado algo para usted. Es un juego de ordenador, pues que simula un poco cómo es el mundo de los directivos de la tele. Me han pedido que por favor lo prueben y les den su opinión. Pero vamos a ver. Pero, ¿cómo que es un juego de la tele? ¿Qué se creen? ¿Que esto es un juego? ¿Eh? ¿Que ser directivo de televisión es un juego? ¿Que nos lo pasamos muy bien aquí o qué? Por favor, María José, llévele el juego y dígales que no me molesten con tontería. Por favor. Muy bien. Por favor. Era un juego. Era un juego. Era un juego de la tele. Era un juego de la tele. Vamos. ¿Eh? ¿Estás echando culo, no? Sí, sí. Vamos. Cuando engorde un poco, le doy a la C. ¿Qué tal? ¿Lo que te digo? ¿Qué tal? ¿Qué tal?